Bueno, sí, antes de terminar mi noche, déjame darle respuesta a un amigo. Él me pregunta que qué yo creo con la supuesta manifestación del 15-N. Hoy estamos a cuatro. Ay, que se me va el internet. Hoy estamos a cuatro. Y ya están echando para atrás. Ahora, son más los que desean que las personas en Cuba vayan a manifestarse que en fuera de Cuba, que los que están dentro. ¿Qué yo opino? Yo estoy esperando, como todos los cubanos que estamos fuera y también los que están dentro, que llegue el 15 de noviembre para ver qué va a ser la disidencia en la supuesta manifestación. Que mejor que nadie sabe que no se deben manifestar. Yo estoy esperando ese momento épico, pero no con deseo, pero estoy esperando normal. Más bien, como le dije ayer, le vengo repitiendo, en estos días, estamos esperando la reapertura de los aeropuertos en Cuba. Estamos esperando la reapertura del curso escolar. Estamos esperando, como siempre decimos y pedimos, las nuevas donaciones que van a entrar a nuestro país por las personas que están ayudando. Y todo lo demás es bachateo, señores. Junior es un bachateado. La rubia esa que andaba poniendo cartelitos es otra bachateada, que supuestamente ahora está enferma. Y no ha llegado el 15 y ya están echando para atrás. Y entonces, ¿qué? ¿Qué bola? Nosotros estamos esperando aquí que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Y aquellos que salgan a manifestarse, que lo hagan. Que lo hagan. Para ver cuál es la respuesta del pueblo. Se espera más que la disidencia fuera de Cuba forme los papelazos que saben hacer frente a las embajadas a que en Cuba se vuelvan a cometer manifestaciones como el 11 de julio. Recuerden que muchas manifestaciones fueron inventadas. Muchas fueron engañadas las publicaciones para desorientar. Eso es lo que se está esperando. La supuesta manifestación del 15-N. Un bachateo de las redes sociales. Eso es lo que se va a formar. En un bachateo de las redes sociales. Porque al final ustedes se cogen para eso. Para bailar bachata. Porque ni para son, ni para salsa sirven. Es la misma payasada de las redes. No es que ahora estén hablando mal de Cuba. Es que se han pasado la vida entera hablando basura sobre Cuba. Se han pasado la vida entera queriendo llamar la atención a los que están fuera de los Estados Unidos para que le paguen el kilito dentro de Cuba. No es de ahora. Yo soy nueva en esto y me he dado cuenta que de Cuba siempre se han pasado la vida hablando basura a los que están en los Estados Unidos buscando show. Y pagando para los que están dentro de Cuba que necesiten el kilito. Fomen todo el papelazo. Estoy esperando el 15 de noviembre para reírme. Estoy esperando a ver la respuesta contundente del pueblo. Magdiel Sanabia, saludo. Saludo a Raúl Silo también. Todas las personas que van entrando ahí. Yo estoy esperando eso. Me molesta la luz. Ya. Eso es para bachateo. Para reírme con deseo. La respuesta del pueblo es contundente. No queremos intervención. No queremos estúpidos que vengan a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. Y Estados Unidos si van a tomar sanciones, que la tomen. Han puesto en cuatro años 243 y nosotros seguimos ahí echando para adelante. Y todos esos payasos que necesitan prisión, directo para la prisión. Esa es la respuesta de nuestro gobierno y de nuestro pueblo. Así ya. Oti, patineta, ve buscando contenido para que sigas jalando basura sobre la gente en Cuba. Porque tú no tienes nada más. Sin Cuba tú no eres Oti. Sin Cuba y las noticias esas que te mandan para estar inventando, tú no eres nadie. Patineta. Tocineta con cara de patineta. Usted es un payaso ahí en una red social. Hablando basura sobre Cuba. Porque si tú no hablas basura sobre Cuba, tú no tienes salario. Al igual que si te pagan por hablar bien a favor de Cuba. Usted va para donde mejor le paguen. Usted es un traidor. No un gusano. Usted es un traidor y un a la mierda. Perdone la palabra que no se deben decir malas palabras. Pero usted nada más es eso. Un bufón de las redes sociales que va para donde el aire sople. Donde mejor paguen. Así que usted no es confiable ni ahora ni nunca ni en un futuro. Tomen concursos para que sigan ganando dinero por estar desprestigiando a Cuba. Ustedes no pueden entrar a nuestra isla porque ustedes son unos traidores. Unos mercenarios. Unos descarados. Han cogido dinero hablando mal sobre el pueblo de Cuba y pidiendo intervención y pidiendo que se cierren muchas oportunidades para que el propio cubano que está dentro del país se vea asfixiado y salga para la calle. Ustedes son una partida descarada. Por eso es que nosotros no le creemos a ninguno de ustedes. Por eso es que lo detestamos. Por ratas asquerosas que son. Yo soy de las que voy a bachatear el 15 de noviembre en las redes sociales cuando el pueblo salga a darle la respuesta condundente a todos estos descarados que están en las redes sociales. Porque al final son unos descarados que viven gozando con el sufrimiento del pueblo. Ustedes no se han puesto a decir todos los logros que ha tenido la nación en estos tiempos con el tema del COVID. Tuvimos nuestras pérdidas y nuestras bajas, pero gracias a ustedes que pidieron intervención. Gracias a ustedes que pidieron que se cerraran los aeropuertos, que se cerraran las ayudas hacia Cuba. Partida descarada. Ahora son los que están pidiendo que el 15 de noviembre. A las horas de basura es lo que son. Por eso estoy esperando, al igual que muchos cubanos, a ver la reacción de ustedes. Cojan fama y acuéstense a dormir. Partida descarada. Eso es lo único que saben hacer. Feliz noche para todos que voy a dormir. Ya tengo sueño. Estoy respondiéndole ahí a un amigo que me estaba escribiendo, que me decía que yo creía. Yo creo lo que tengo que creer. Estoy esperando el bachateo del 15 de noviembre que se le va a hacer en las redes sociales a todos estos partidos descarados. Porque Cuba, que es la dictadura. Dictadura la que tenemos nosotros los cubanos dentro de nuestro país, que no queremos que ningún estúpido venga a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Eso es como vengan a decirme a mí que yo tengo que hacer en mi casa. Partida delincuente y descarado que en Cuba no fueron nadie y se fueron para los Estados Unidos a hacerse los ciudadanos americanos y estar hablando basura. Partida asqueroso lo que son. Saludo Willy Zavala, saludo Liz Marie. Ya yo a punto de dormir y me mandan mensajitos. Ahí, para preguntarme. Yo no había hablado sobre esto, pero bueno, siempre hay que poner un puntico, aunque sea como el que tengo aquí, en la nariz. Yo estoy bien, cansada y esperando por todos los asquerosos esos que ahora salen porque estás equivocada. Mira, mira lo que hace la dictadura cubana. Mira, mira. Partida de berraco lo que son. Páganse a dormir toditos. Oye, mañana nos vemos. Voy a ver si puedo mañana abrir una directa en charla con cubanos. Y si no, mañana es pasado. Cuando yo la pongo, ustedes entran. M'Lady Díaz. Buenas noches. La payasada sigue hoy en Roma el 15 de noviembre. Italia cerrada. Son unos auras. Son unos estúpidos. Willy Zavala, bienvenido. Son unos auras. Matad escupitazo. Tan asco. Y como les estoy diciendo a todos mis amigos, vamos a bachatear el 15 de noviembre con la respuesta contundente de nuestro pueblo. Ay, Dios mío. No es fácil. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bachatear. Vamos a hacer fiesta en las redes sociales. Vamos a esperar. Vamos a esperar la reacción de los delincuentes esos. Y de todo lo que se le quieran sumar. Partida de cara. Oti, Tocineta. Usted es un... No te voy a decir la mala palabra, porque yo no puedo decir mala palabra en las redes sociales. Porque ustedes sabrán que los trabajadores de la salud representamos a Cuba en diferentes partes del mundo y dentro de nuestra nación. Y debemos evitar las malas palabras. Porque después van a decir, mira como tiene el cerebro. Mira como tiene la lengua. Las malas palabras me las quedo, mira, bien guardaditas para no echar a perder la noche. Cuídense mucho. Pónganse en talla. Infórmense. Manténganse. Así que yo ando medio deformada porque ustedes saben que yo me desaparezco de las redes sociales de momento, pero estoy aquí. Y poco a poco me voy enterando. Y me voy poniendo en talla. No van lejos de adelante si los de atrás corren bien. Así que ustedes saben. Ya, ya, ya. Va fan. Caca, caca, caca. En el tercer nivel la Tocineta. Oye, saludos para el canal del Jota. Para las personas que no conocen que el Jota tiene un canal súper bueno en las redes sociales, ahí en YouTube. Para que lo visiten. Y para los que no se han suscrito en mi canal. Ya la emisión de, en directo del canal del profesor Eliade Jacosta va a salir. Para los que no se han suscrito en mi canal de Larimar Cuba, ya saben ya. Esto creo que es una, un pequeño directo que voy a compartir ahí en mi, en mi canal para tenerlo también. Porque como le dije, tengo amistades que no entran a Facebook, como tengo amistades de YouTube. Tengo amistades de Facebook que no pueden ir a YouTube. Esto es en los dos lados. Señores, estamos bien. Estamos bien. Vamos mejorando. Van disminuyendo los casos de COVID-19 en Cuba. Van disminuyendo los fallecimientos. Vamos bien. Poquito a poquito. Las cosas se van a ir mejorando. Ya Cuba ha pasado lo peor. Es lo que considero. Ahora lo que hay que cuidarse, mantener la distancia social. No confiarse de que como han bajado los casos, no existe el COVID. No. Las tasas de COVID pueden aumentar con las aperturas a los aeropuertos. Entonces hay que cuidarse, hay que mantener las reglas que se han dictaminado por la Organización Mundial de la Salud. Y por la que ha ido adoptando nuestros países, diferentes países en el mundo, según las condiciones que tienen. Nada de confiar o de creerse de que no está el virus en la calle. Eso es. Confía pero controla. Mantener las mismas reglas que se han tomado hasta ahora y el orden. Para que no haya casualidad. Recuerden bien que el 11 de julio lo único que trajo fue catástrofe para Cuba. Aumentos de casos de COVID. Aumentos de fallecimientos en nuestro país. Y muchas pérdidas. Muchas pérdidas. Y ese jueguito de la contraevolución nosotros no lo podemos seguir. Hay ya el que se deje engañar. Hay ya el que se deje engañar. Por todo esto descarado en las redes sociales que piensan que por desinformar y estar diciendo cosas contrarias, van a lograr su objetivo nuevamente. Yo no creo, yo no creo que los que estén mirándolos sean tan ignorantes de seguirle el juego. Pero bueno, por si acaso, ponte en talla. Nos vemos pronto. ¡Gracias!